Un día te digo te quiero Que me regrese el cielo Que me regrese el sol Que me regrese el cielo Juntos en mi corazón Que me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Porque de aquí te quita a mi lado Ahora sabrá que yo estoy solito Siento que somos de chapa Y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara Con las rimas de este amor bonito Un día te digo te quiero Un día te acepto mi amor Un día levantaba el cielo Un día levantaba el sol Le daban tantas cosas juntas Ahora es lo cual fue mi error Que te hagan cosas que le daba Que te cambié mi corazón Ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se vale Usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El cariño y el pelo juntos De mi corazón Usted me deja llorando Y yo prefiero llorar querido Porque de aquí te quita a mi lado Ahora sabrá que yo estoy solito Y lo que somos de chapa Y yo prefiero llorar querido Voy a lavarme la cara Con las rimas de este amor bonito En vez de poderte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le ames a él Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le ames a él 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 Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar un primer avión Concentrarnos a la felicidad A la felicidad Para mí es tú Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le ames a él Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le ames a él A él No, no le ames por él Hoy Antes de que te marques Déjeme decirte que Te amo Ay, amor Nos toquen, sí Hoy, no le ames a él No, no le ames a él Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sea mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Y déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Vamos para la pollita Con tanto bella nuestra vida siempre fue Nunca sonrís que mis ternuras Convener Ya no me extrañas Tu trampa de mujer Una novela tan difícil de contar Y que escribimos un capítulo de amor Mi corazón Mi corazón Lloraba de dolor Yo como amor Fui pésimo Tu como actriz Lo máximo Lo máximo Dice bien Al poco tiempo Yo te creí Que tu papel Fue tu única Yo solamente Hablando El perdedor El perdedor Tú y yo Pues Aún Te amo Estaba yo muy triste cuando hoy apareció Sus ojos se fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Mis amigos dicen que soy un soñador Y solo al mirarme ella me conquistó Por la fecha a ella le daré todo mi amor Por la fecha a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena que no es para mi Ella es la mujer cuando ni me mereces Y tanto yo no tengo soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Y por esa mujer voy hasta la guerra Ay, ese amor Ay, 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 ese amor Es amor Ay, ese amor Ay, 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 ese amor Es amor Ay, ese amor ¡Ay, ay, ay, este amor! ¡Ay, ay, ay, este amor! ¡Ay, ay, ay, ese amor! ¡Es amor! ¡Ay, ay, ay, ese amor! ¡Es amor! Así que, grandes amigos, ya parte de la familia de los toques. Así que, ¡seguimos compreciendo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de los toques! Tequila a la medianoche, tequila al amanecer. Tequila a la medianoche, tequila al amanecer. ¡Ay, que compraba tequila porque nos aguanta el amanecer! ¡Ay, que compraba tequila porque nos aguanta el amanecer! ¡Con los toques! ¡Con los toques! Tequila, 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 tequila. ¡Esto sí que está sobroso! ¡Ay, que compraba tequila! ¡Ay, que compraba tequila! ¡Ay, que compraba tequila! Música La gula está muy nerviosa, yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Que la gula me renota y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música 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 De bien amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se caerá ¿Alguna de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo hasta la madrugada De bien amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo sin esta amada Y va con sentimiento para ti, corazón Ay, en un amor De bien amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, te has vuelto a la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por creer de tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Vengo a que estar en tu mundo, te sigo esperando Te sigo queriendo, queriéndote A pesar de tu olvido Porque un borracho me parece a luz Seguirás siendo mío Música Tan distante de mí Como te salió Reconoce amor que te ofendí Apenas recordar mi error Pues que sé tanto más Me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora ya no me perdones por mi tonta pena Completamente tuya Yo sigo quieto de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de mí Completamente tuya Tuya, solo de ti ¡Suscríbete! 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 Te año más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierta otro día volveré sin ti Me despejo en un viejo, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Si era tan diferente cuando estabas tú Si era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido serías tan feliz ¡Feliz! 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 Jogamos en el saludo a el manes El superjuatmantejo otro nivel en plena sintonía Cambiar a todos los amigos que están ya En el mercado por acá ¡Feliz! 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 Eres buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la contentidad La dueña de mi vida ¿Y por qué me has hecho feliz? ¡Feliz! 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 Llegada, mi vida es dichada, me da sufrir y sufrir Como amuleto, prendido al pecho, te llevo cerca El corazón, mi medallita, mi escambulario Dame por siempre tu protección Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Aquí en la mesa del rincón, les pido por favor Que lleve la botella Quiero estar solo allí con mi dolor No quiero que alguien diga que he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor, justo a Dios Seguro estoy que te marcho pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes saberlo Venga a ver, vamos a cantar todos juntos Los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a refugiar a ti en la mesa del rincón Me llevan la botella que no me voy a llorar Un traguito más, un traguito más Ya se la va a pasar maestro Un traguito más Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Si en el barco me reclamas Si te he dado hasta mi vida Pero tú, que me has dado Fue esas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos sin te olvidar Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Arrágame la vida de otra vez No te hagas más intensa la agonía Porque yo estoy muriendo de este En el desierto que ha dejado tu partida Arrágame la vida de una vez Estar conmigo es como en el desierto que ha dejado tu partida Directo al corazón Directo al corazón Disparame una vez Para que vivir así ¿Cómo lo perdí? Apúntate directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón ¡No te hagas más! ¡No te hagas más! ¡Yes! Podemos subir el ambiente un poquito ahí Para que los amigos del baile Comité de la pista también le aceleren Acelérenle un poco ¡Un poco más! Los toques Los toques Los toques Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te cuides nada que es para mí Toda la tristeza que en mi camino pasé Se han borrado todas las veces que te encontré Por un caminito yo 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 te encontré Oye, yo, yo ¿Qué pasa con ese aire? ¿Qué pasa con ese aire? ¿Qué pasa con ese aire? ¿Y nos juega? ¿Qué pasa con ese aire? Ok, vamos a continuar porque para eso estamos También tenemos ahí la lista de las noticias De los amigos del baile, el convite Que con mucho gusto vamos a estarlos complaciendo Así que bienvenidas, bienvenidos Pásenla bonito, eh ¡Ah, de nuevo! Me voy, me voy, me voy Ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces te quedes Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración Los toques Al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración Batallendo la noche Manejando el freeway En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Una banda tocaba A una chica Conocí Para eso nos bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gente Nos salimos de ahí Y en mi coche Y en mi coche juramos Nos separamos jamás Ya lo lejos miraba Con anuncio de hotel Estoy corriendo hasta el parejín Que escuchamos ahí Bienvenidos a un hotel California Que agradable lugar Que agradable lugar Vengamos con champán Bienvenidos a un hotel California No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar Bienvenidos a un hotel California Que agradable lugar Que agradable lugar Brindamos con champán Bienvenidos a un hotel California California No lo puedo olvidar No lo puedo olvidar Bienvenidos al lugar A la muerte 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 La muerte